Casa la sociedad, me choca la casa, la mexamafia, la W, y aquí con las tres zetas, state man Ni como quejarme estamos coronándola, te miro en un tiempo paseándome por Barcelona Calma la hormona que no estoy de humor para calmar el ansia sin antes pucharme Dos pilas, un tanque y un baise tirando la línea apostando a lo grande La indiferencia a la muerte de siempre, virtud y negocios y la juega choco porque le sorprende que quieran hincharlo Se quedan sentados y toda la tropa tendida accionando, dejé la mental, lo miro sediento Por más que me atasque solvento mi mierda y a nadie le debo Lo que me bebo, la mierda que quemo sale de mi bolsa, si quedo en la quiebra caliento el hocico y en corto genero No vivo en la mierda, disfruto de mi degenero, te miro en España, te miro fundido Grabando la plica cerca de la suerte en algún otro estado Esta madre ya no lo sé como antes El underground se volvió mi amante ¿A poco no sabias que también nosotros derretimos los putos diamantes? Somos oscuros maleantes, amantes de la vida galante Tengo diferentes semblantes, no existe un calmante Caminando con la bronca entusada en el tenis, en el centro bien, perro campante Pornografía auditiva, esto no es arte, punto y aparte Traigo de sobra y también traigo pa' darte, vámonos por partes No somos iguales, usuales, visuales, casuales Cobardes que dicen ser calle y su calle Tiene un guardia que pasa a la medianoche Cerrando con broche, hasta que se estampe el puto coche Tomándote ponches, con piquete mi ponche A mi no me echan lonche Ya saben que once Ya, ya saben que once Saben que once Me siento un tanto oído y la verdad no sé por qué Tal vez por la sustancia que he probado en el parque A mi me sobra torque Fui crecido en el bloque Tu clica se queda mirando como en corto llego Y el área plaquee Que si me enfoque o tu cara choquee Cosa que no importa o a la fucking raza En Oaxaca toda la banda sabe que culeros menean la plaza El rap que define mi vida Lo escuché en mi ciudad natal Desde morré probé el fume y la bebida Y jamás voy a negar un puto freestyle Mi pena es mal, nunca está bien Quisiera darme un balazo en la sien Pero recuerdo que soy real men Nunca he rimado pa' estar en top ten Nunca he rimado pa' quitar sostén Nunca he rimado pa' estar en top ten Lo pasado ya es pisado Y si te vi ya no me acuerdo Solo hay buena memoria cuando se trata de cerdos Se siente muy verga cuando va toda su tropa Y en su cara los insultan La ignorancia se les nota No me paso de lista Pero tampoco soy tonta La hipocresía brilla y la lealtad Tú no la topas Agradezco con el alma todo el apoyo brindado Me sacaron de ese hueco donde me habían dejado Tal vez no traiga armas Pero si el cuerpo blindado Ni uno se queda atrás Caminamos lado a lado Unos meses atrás Me conformaba con menos Pero me quitaron todo Y ahora quiero más que eso Vomito mis chingaderas A jotos eso les estresa Porquerías de mi cabeza Las escribo en la puta libreta El diablo siempre me observa Me guía por esa vereda Sombrías son todas mis letras No me aflige ningún hijo de tierra Aprendimos con todo lo insano Sexo, droga, vergazos Caminamos sobre este fango Con los nikes siempre amarrados Navegamos sobre este barco Carcord se escupe marrano Botellas vaciamos a diario Ojetes siempre alcoholizados Yo me aferro, yo lo hago Aunque mi bote se encuentre empastado Las tachas yo muelo e inhalo Con mi cabeza yo siempre apalabro El murmur siempre anda murmurando Analiciambro siempre lo planeado Otra noche de tantas Que me he dispuesto a loquear hoy Exprimiendo latas Me quiero amanecer Hay voces en mi cabeza Que me gritan que lo deje Que abandone este plano Pero vivo como hereje Haciendo magia Con sustancias Vida gangsta En las calles de mi barrio He aprendido a ser real Conocí el carnalismo Cuando no había pa' comer Los días grises en mi vida Se a los mejores que he pasado Platicando con la sombra Se volvieron mis aliados Hundido hasta las rodillas Pero sigo de aferrado Hasta que la tierra del guaje Se escuche por todos lados Ondeado ya había marihuana Ondeado ya había marihuana El hardcore corre por mis venas Ya no alterado ya nadie me frena Aguarios insolente Aguarios insolentes rompiendo la escena O con luna llena O con luna llena Te puedes salvar O tu alma envenena De lejos el fuego De muy cerca quema Escopo mis raps Escopo mis flemas De rap que van llenas De rap que van llenas Salvando ballenas Somos The Greenpeace Vive tu vida No seas infeliz Tu vida bien gris Cepiando bien gris Marcando con gis Hasta con carbón Si llevo plumón Que escurra el lugar Salgo sin voltear Salgo sin voltear Desde Oaxaca Nada más carnal Me vas a ver rolar En guerra black Es una bike Ah ¿A dónde vas pues? Nada más que hacer Todo lo que digo Lo hago y lo coque pues Hey ¿A dónde me ves? Me ves en la calle Y es luego que Sigue mi bici Borada es Hey ¿A dónde vas? Nada que hablar Simplemente Tiro y ya Mi mente va Dingo canto Todo lo que digo tiro Y nada más Me importa más Porque va Puro freestyle Puro riplar Puro ripar Ah Va Nesio session No hay nada más que hablar Simplemente Tiro y ya Todo lo que digo Un boom Freestyle va a sacar Ah Mi mente conecta y más Nada más que hablar No me voy a callar Todo el día lo voy a mañar Ah Ah Nada más que decir Oaxaca Representa y Oaxaca Representa y